Tras la explosión de dos coches bomba en Acámbaro y Jerecuaro, Guanajuato, que dejaron tres policías lesionados y daños materiales, la gobernador Livia Denis García Muñoz Ledo anunció el despliegue inmediato por tierra y aire de elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno. La mandataria suspendió la agenda pública para encabezar una reunión de seguridad con los alcaldes de dichos municipios, las Fuerzas Federales de Sedena y Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado. Un segundo atentado terrorista se registró esta mañana en la región sureste de la entidad. En la zona centro de Jerecuaro detonó un vehículo cargado con explosivos a un lado de una patrulla de la Policía Municipal que quedó destruida. Este hecho ocurrió casi de manera simultánea con la explosión de un coche bomba en Acámbaro, en donde tres policías sufrieron lesiones y se reportaron daños a las instalaciones de la Policía Municipal y a dos viviendas. Elementos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Estatal y Municipal tienen bajo control la situación en Tecpan de Galeana, en la Costa Grande de Guerrero. Así lo informó José Barrón Sevilla, secretario de Seguridad Pública Estatal, quien aseguró que desde las ocho y media de la mañana, las Fuerzas Armadas y de Seguridad vigilan la comunidad, así como la zona, luego de que en la madrugada de este jueves ingresó un grupo armado que alteró la paz y la tranquilidad. De acuerdo con los reportes, una caravana de por lo menos cinco vehículos, entre camionetas de blindaje artesanal y camionetas tipo pick-up, entraron a la población donde se reportaron enfrentamientos y se habla, aunque ninguna autoridad lo desmintió o aclaró, de cinco personas muertas y otras cinco detenidas. La mesa directiva de la Cámara de Diputados recibió esta mañana la respuesta de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal sobre la consulta de si es procedente eliminar la publicación de la reforma judicial en el Diario Oficial de la Federación. Ernestina Godoy, titular de la Consejería, señaló que la resolución del titular del juzgado 19º de distrito en el estado de Veracruz con residencia en la ciudad de Coatzacoalcos viola las facultades soberanas del constituyente permanente y refirió que se trata de un hecho consumado, por lo que es imposible suprimir la publicación de la reforma constitucional en el DOF. Luego que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación informó que por mayoría de votos reanudará labores jurisdiccionales este lunes, el magistrado Alfonso Patiño, director jurídico del organismo, dijo que fue una decisión representativa, donde se escucharon todas las posiciones. Debemos esperar los actos concluyentes de la resolución del amparo a la reforma judicial. Los trabajadores están en un posicionamiento en el que no han sido escuchados, expresó en videollamada durante la conferencia de jueces y magistrados. Cuestionado acerca de si los trabajadores serían sancionados si el lunes realizan una huelga de brazos caídos, el director jurídico de la JUFED subrayó que la posición no es renunciar a la expresión de la inconformidad contra la reforma judicial. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal y otras personas quedaron atrapadas por casi 10 minutos al interior de un elevador. Los funcionarios subieron en ascensor al denominado Salón Verde de la Cámara Baja, ubicado en un segundo piso para sostener un encuentro. Sin embargo, al momento de abordar se sumió y no pudieron salir hasta que llegó personal de mantenimiento y protección civil.